Ok va, va, va Bueno en esta ocasión nos encontramos aquí en el desfile cristiano Aquí está la iglesia de Dios es Amor presente Y bueno como pueden ver hay muchísima gente, miren allá atrás A ver Pastor, ¿qué opina de este desfile? La manifestación gloriosa del Espíritu Santo que ha tocado y ha convertido de pecado y de maldad a mucha gente Hoy somos millones en todo el mundo Esto es ni el 1% de los que se han convertido al cristianismo Dios me la bendiga, Jehová de los ejércitos está en Tabasco Amén Vamos por Pastor, sí, la pastora Miriam Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga mucho ¡Bendiciones! ¡Viva nuestra bendición de parte de Jesús! ¡Bendecimos Tabasco! Y a Pastor Amor, aquí está presente Jalopo Isabel Martínez El líder del Ministerio de Pandero Aquí nos encontramos con los jóvenes de Ideas Villahermosa ¡Grito! ¿Qué les pareció este evento? Increíble, la verdad, muy impresionante Muy bien, podéis interactuar con otras iglesias ¡Buenos días Tabasco! ¡Buenos días Tabasco! Baterista de la iglesia Dios es Amor Villahermosa Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bueno, eso que acaban de ver fue el día 16 de marzo en la Marcha Cristiana Que se llevó a cabo en Villahermosa, Tabasco Un evento de gran bendición Donde todo Tabasco Bueno, la mayoría de Tabasco Bueno, todo el Pueblo de Dios Bueno, la mayoría del Pueblo de Dios Ok, la mitad del Pueblo de Dios Se hicieron presentes para levantar el nombre de Dios Y la verdad estuvo excelente Y bueno, ahora sí, comenzamos Y bienvenidos a un nuevo videoblog El tema de hoy es ¡Ah, pero qué bonita es la vida! ¿Verdad que es muy bonita la vida? ¡Sí! 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 ¡Pues no es cierto! Sí, sí es cierto Pero claro que es muy bonita la vida ¡Pero se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! Cada minuto que pasa Tu vida se está terminando La Biblia dice que la vida es como la neblina Que se aparece por un poco de tiempo Pero luego se desvanece ¡Ay, sí, a poco! ¡Sí! Así que tenemos que aprovecharla Y la pregunta es ¿La estás aprovechando? ¿O la estás desperdiciando? Yo no sé qué clase de vida tú estés llevando Pero déjame decirte que Dios te permite absolutamente todo ¡Todo! ¡Sí! ¡Todo! Pablo dijo Todo me es permitido Pero no todo me conviene Así que la pornografía La infidelidad Las borracheras El tabaquismo La pereza Las malas palabras La fornicación El odio Las mentiras La droga ¡Lotería! Todo esto claro que está permitido Pero no te conviene Y es que Dios nos amó tanto Que nos ha dado el libre albedrío Para elegir entre la vida y la muerte La bendición y la maldición Pero Dios obviamente quiere que elijamos la vida La bendición Déjame decirte que sea lo que sea que estés haciendo Dios te juzgará por todo esto Todo lo que hagas Absolutamente todo lo que hagas en esta tierra Tendrá un impacto donde vayas a pasar la eternidad Y la pregunta es ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Es tu decisión Si eliges el pecado tendrás maldición y muerte Porque la paga del pecado es muerte Pero si eliges a Jesús Que es el camino La verdad y la vida Entonces tendrás vida Y vida en abundancia Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo único Para que todo aquel que en él crea No se pierda Más tenga vida Eterna John 3.16 Así que yo te invito a que creas en Jesús Es más, te reto a que creas en Jesús Así que estás dispuesto Estás dispuesta Te reto Búscate una iglesia cristiana Arrepiéntete de todos tus pecados Y déjalos atrás Dios está dispuesto a perdonarte De lo que sea que hayas hecho Invierte tu tiempo en Jesús Enfócate en Él Lee su palabra Te desafío a que lo hagas Te reto El reino de los cielos es para los valientes Y los violentos son los que lo arrebatan Y por último Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes de que lleguen los días malos Y vengan los años en que digas No encuentro en ellos placer alguno Y cuando puede ser esto Puede ser dentro de 20 años Puede ser dentro de 10 años Puede ser dentro de 5 años Puede ser dentro de 1 año O puede ser mañana mismo Recuerda que la vida es como la neblina Que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece Así que no esperes más No esperes para mañana Busca a Dios hoy Toma la decisión La determinación Te reto Cada día que pasa Cada minuto que transcurre Cada segundo Tu vida se acaba Y bueno hasta aquí el video vlog Espero que te haya gustado Y si te gustó Ya sabes lo que tienes que hacer Dale manita arriba Favoritos Comparte Coméntalo Y quiero hacer énfasis En la parte de compartir A lo mejor tú ya conoces de Dios O a lo mejor no Sea cual sea la situación Yo te invito a que compartas este video Con todos tus amigos Y que los retes a seguir a Jesús Y si tú no sigues a Jesús Te reto Recuerda seguirme en las redes sociales Instagram Facebook Twitter Dios te bendiga Nos estamos viendo Chao Tu armadura Pues soldado tuyo soy Me llamas Pidiendo ayuda En primera fila estoy Yo te digo que en primera fila voy a estar contigo león Pelearemos juntos campeón Cuenta conmigo Esta guerra Hay que ganar